al rico pudin de piña para el niño y la niña qué maravilla qué maravilla de receta os estoy presentando ahora mismo todo sabor todo aroma es que está buenísimo no dejes de hacerlo y ya sabes coméntame qué te ha parecido y si tienes alguna otra idea de algo que te apetezca pídemela tú pide por esa boquita luego ya veré si te lo puedo hacer pero tú pide en fin que no podéis perderos este vídeo vale berenjenas rellenas callos a la riojana carrilleras de cerdo con salsa de rioja oye que de recetas tengo en mi libro cocina familiar 200 recetas de las que comes a menudo en casa o de las que te sorprendes comiendo en restaurantes que las puedes comer en casa por cuatro chavos así que te recomiendo comprar el libro cocina familiar y además te voy a decir si lo compras emitiendo online de mi web cocina familiar te lo mando a tu casa firmado y dedicado qué más se puede pedir ponemos el azúcar y un poquito de caldo de piña a ver javier pero tienes que encender el fuego correcto porque si pones el que no es correcto que había encendido este después que más vamos a poner el que tenemos que poner bueno como veis le he hecho el suficiente caldo de piña como para que el azúcar se empape nada más y ahora ya simplemente es dejar que el fuego actúe esto ya no tenemos ni que menear pues yo creo que esto lo podemos retirar ya apagamos el fuego y voy a echar con mucho cuidado el caramelo al molde para aplicar el fondo del molde ahora lo tenemos que repartir a la esquina a la esquina sobre todo hay que tener en cuenta una cosa procurar que el caramelo no nos caiga en la mano porque esto es capaz de hacerte un agujero en la piel esto ya más o menos lo tengo como es un pudín ni siquiera lo voy a poner al baño maría lo voy a meter al horno sin más y ya está que se divierta en el horno que se lo pase bien bueno piña con cuidado que esto está esto está quemando lo que pasa es que quiero que la piña toque el caramelo que no esté derretido a ver si consigo que se me integre un poquito vale bien pues ahora esto es así mirad uno dos hombre con la bolsa me cabían cuatro ahora igual me caben cinco lo que me temía bueno vamos ya con el siguiente paso que es batir los huevos con el azúcar y la leche podría utilizar la batidora pero como decís que siempre lo hago toda la máquina podría hacer la mano porque no me digáis más bueno y porque es poco trabajo si fuera un poco más de trabajo rápidamente utilizaría la máquina bueno ponemos el azúcar esto no necesita un batido súper especial ni nada simplemente integrar el huevo con el azúcar y la leche para remojar nuestra nuestro pudin y con eso es más que suficiente ahí venga vamos a poner la leche y ya está has visto que es fácil otra cosa no será un pudin pero fácil yo creo que es tan fácil como rico porque mira que son ricos los pudins y más cuando le ponemos a ver este pudin puede ser más económico si en lugar de ponerle es que me canso ya me he hecho un vago si en lugar de ponerle esos vavos le ponemos miga de pan o trozos de pan empapados en la leche después se lo ponemos sería exactamente igual pero en este caso hombre pues qué sé yo por darle un toquecito de distinción no sé si me entiendes bueno esto ahora tenemos que echarlo con paciencia que vaya absorbiendo tened en cuenta que esto tiene que bajar hasta abajo o sea que los vavos que tenemos abajo también se tienen que empapar con lo cual tenemos que echarle con tranquilidad dejarle que absorba y que vaya transmitiendo el líquido o sea que vaya traspasando el caldo hacia abajo incluso yo os diría que una vez que le pongamos todo el líquido dejemos reposar 10-12 minutitos porque así nos vamos a asegurar que se empapa todo todos los ovos se empapan por igual no se nos vaya a empapar mucho la parte de arriba y poco la parte de abajo me estoy dando cuenta que se ha quedado parte del azúcar aquí frío ya sabéis el azúcar en frío le cuesta más así es que nada la remuevo así un poquito seguimos empapando nuestro pudín hay que remover que si no se nos va a quedar el azúcar aquí y luego hombre este pudín no se va a quedar sin sabor dulce porque yo de hecho ya le he puesto menos azúcar de la normal porque los ovos pasiegos son dulces y oye que si te han quedado unas magdalenas duras en casa pues también las puedes utilizar sin ningún miedo bueno 180 grados calor arriba y abajo bandeja en la parte baja del horno sin baño maría repito a esto le vamos a poner de momento 35 minutos cuando pasen los 35 observaremos a ver cómo está pinchamos veremos tal esto lo otro y si está bien y si no pues le damos más tiempo que yo creo que habrá que darle un poquito más de tiempo pero bueno eso nos lo dirá el tiempo bueno pues esto esto sale limpio aunque no te quedas tú que termino yo de fiarme a ver yo al tacto a ver se mueve como un flan pero yo creo que aquí en el centro le falta algo bueno le voy a poner 10 minutitos más que no termino de fiarme le voy a poner 10 minutitos más y cuando termino los 10 minutos ya lo saco y lo dejo enfriar no os enseño más simplemente que sepáis que lo he tenido una horita en el horno los fabricantes de horno saben que tienen que hacer unos hornos que nos permiten meter y sacar las cosas bien y luego ya lo dejo enfriar y os enseño el final ahora viene cuando la matan seremos capaces de desmoldar este rico pudín vamos a ver yo creo que sí creo que ya ha caído desde luego estos pudín en fin son la repera os lo enseño venga sí mirad se han caído dos rodajas de pilla y las otras dos han decidido quedarse en el molde porque estamos aquí tan a gustito que cosa más oh que guay que guay con el eh con los con los con los ojos pasiegos que maravilla mira vamos a echarle vamos a aprovechar ya y hacer lo que se suele hacer en estos casos mirad esta es la mejor vista que tiene entonces voy a coger yo aquí un poquito de este caramelo así y me parece poco yo como creo que tengo caramelo por aquí vamos a ver vamos a hacerle un homenaje porque yo creo que se merece venga baja baja ahí ahí oye pudín de piña que espero aquí que lo vais a ver bien a luz mirad los ojos pasiegos como se han compactado con el líquido que le echamos del huevo o la leche esto esto tiene que estar divino sencillamente espero que lo hagáis y que lo disfrutéis y me digáis en las redes sociales que os ha parecido vale hasta siempre o y y ¡Gracias!